Con información de la Presidencia de la República, en 2014 el sector turístico de México contribuyó directamente con 8.5% del Producto Interno Bruto, más del doble del promedio de los países de la OCDE, que es de 4.1%. Detalla que en ese mismo año dio empleo de tiempo completo a 2.3 millones de personas, 5.8% de los empleos formales, sin contar a la economía informal del turismo, que asciende hasta 54% de la economía. En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto estuvo acompañado por el Secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, así como por el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría. El análisis de la Política de Turismo de México es un proyecto que forma parte de los esfuerzos de la OCDE para mejorar la calidad de vida de las personas mediante el análisis de las políticas y programas de diversos sectores económicos. En este estudio, la OCDE recomienda mejorar la eficacia del Gabinete Turístico como herramienta estratégica para el desarrollo integrado de políticas, así como mejorar la coordinación entre los órdenes de gobierno para la implementación de las políticas de turismo locales. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en el Senado de la República...